Buenas tardes Munchan, los saludamos en otro video más del Wichaping, hoy la Lick se encuentra detrás de cámaras Hola queridos suscriptores, es para cambiar un poco el panorama Y aparte que tienes que seguir practicando Munchan porque hace un zoom de una vez y mira mi ojo ahí Es por falta de práctica, verdad? Hasta los cheles se te miran conmigo No, es que también tengo que aprovechar un poco estar detrás de cámaras Y poderte hacer bullying, así como vos lo haces conmigo Yo nunca le hago bullying a esa mujer, munchan Miren hoy no trae kites Hoy vengo yo con kites y me quedé burlada Ya los enfocaste una vez Dice que esos kites no los encuentran en Guatemala uno Vienen desde Italia Bueno muchachas Hoy pues, gracias a Dios, para un poco la lluvia Eso pues también nos ayuda a nosotros bastante, verdad? Para seguir avanzando y entregando más ayudas Ya que a veces Nos toca cruzar ríos, puentes, munchan Entonces es peligroso Y eso que no sos Joan Sebastián O sea, cruzaré los montes, los ríos, los valles Por ahí te cobraste Por ahí te cobraste El cobrador que estaba ayer, ¿verdad? Es que ayer fuimos a donde Ingrid, vamos a chan Pero no se podía pasar, lamentablemente El puente que tenían ellos estaba muy inestable Era muy inseguro Y el señor nos dijo que si el que cruzaba Era con sus propios riesgos, ¿verdad? Entonces nosotros en el pastel, ¿verdad? Hasta que se calme todo esto, ¿verdad? Pero ahí estaban unos cobradores de diario Te puso a cantar, munchan Vos fuiste Por irte a cobrar Y acá se ve yendo nada más Pero bueno Es chamba, munchan Sí, y ahí sí que a ley tiene que Cumplir uno con el trabajo Sí, munchan, son riesgos que hay En todo trabajo hay riesgos, ¿verdad, munchan? Pero bueno En mi trabajo el riesgo es andar con vos Y que me hagas bullying Mejor menciono los nombres Porque después me haces hablar Y te enojas Bueno, hoy venimos gracias a Gilma Cruz Montoya Mandó 500 quetzales pañalores Y también venimos de parte de una mamita Que sufre igual por las condiciones de fútbol Y mi mamá ha sentido pésame Mandó 720 quetzales pañalores Bueno, mismos días, ¿verdad, Alic? Después del entierro de Chris En los últimos días para que Pues se calmara todo este proceso Que ya está llevando ahorita De duelo Bueno, nosotros también es difícil venir acá, ¿verdad? Porque... Que no encontrarlo Ya no, a ver que ya no está el bebé, ¿verdad, munchan? De que el caso se abrió por este motivo ¿Verdad? Por él Entonces... Pero bueno, siguen llevando más ayudas Así que... Vamos Con el pausa voy a estar en el tirado Ahí está todavía una foto del bebé Doña Loren, ¿no estará? Doña Loren Doña Loren ¿Dónde está? Ay, oí otra, voy aquí, estará buscando, dije yo ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Doña Loren Listeando, pero aquí vamos, dijo ¿Cómo está Doña Loren? Buenos días Buenas Qué bonita su blusa Ay, gracias, Doña Loren Lo tratamiento chula ¿Qué tal, Nelly? Mirá, salió la amiga Ay, nuestra amiga Aquí, echándole ganas Solita está Ahí está, Doña Isa Es que fui a hablar por tenis a la telesecundaria Pasen Pasen, pasen, pasen Gracias Vamos a hablar porque era por tenis, por la telesecundaria Mientras por acá Miren cómo hay un frente Buena Isa Buena Isa Buena Isa, buenos días ¿Cómo te va, Nelly? Buena Isa Hola, Deni Buenas Hola, papita Hola, papita Pero resulta que Resulta que dice el profesor que hasta el 2 de julio van a reanudar las clases, dice 2 de junio Sí, julio Ah, julio Ah, porque dieron descanso de... Por la tormenta, dice Y por el descanso de ahorita de la tormenta también Así dice Ay, Dios Buena Feria Vamos a tener el Deni Ajá, entonces me dice Y Deni es enojado Vierta Ajá, ajá Le dice el de que... Como... Póngale el nivel a todos sus días pues Los días que estuve ahí con usted Ajá, entonces dijo de que... Le va a poner trabajo para que se nivele para... Ay, qué bueno Para cubrir el tiempo que no fue Para cubrir el tiempo que no fue Sí, fue Sí, fue Qué guay Esto está bien mala, ¿verdad? No... 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 Porque... No... Yo ya no los vi a ustedes Sí, nosotros nos vimos... Lo que pasa es que yo tenía un compromiso... Sí, como... Y yo con pena... Ay, Dios Yo ya no le dije adiós Ajá, ajá Sí, pero... No, sabíamos que en ese momento usted no tenía cabeza para nada... Sí... Le teníamos que dar su espacio también... Y... Yo era agrumarla más con... Pues... Seguir grabando, va, entonces... Y... Como le dije, va, tenía un compromiso, entonces... Nos fuimos... Y... Y... Y bueno, pues... Todos... Listo, ¿verdad? Porque ya no está el bebé Ay, sí, sí, mire... Yo me veo el tío... Miro el gancho... Su hamaca Ay, sí... Le ponía su hamacita a él... Él era feliz en su hamaca... Esta sí ya ponía y la compré... Ajá... Porque él no le gustaba que me sentara en los bancos... Como que se incomodaba... Ahí querían... Yo me sentaba así bien... Y ya lo ponía hasta aquí... Su cabecita aquí... El día que... Más como... Sí... Ya se sentía más rico él ahí... Sí... Porque como ya estaba más larguito, pues... Sí, es cierto... Ya no le gustaba que uno lo tuviera tan así... Muy apretado... Sí... Como regañaba... Miau, miau, miau... Así... Sí... Señora Loren, pero... Recuerde que él ya está en un lugar mejor... Y desde ahí a la estación... A todos ustedes, ¿verdad? Tanta como usted hace... Ay, pero me hace gran falta... Porque a las doce estoy... Estoy... Yo no puedo dormir... Estoy vuelta y vuelta y vuelta... Le hace falta él ahí... Siento la cama... Miro su camita... Su pabellón... Y solo miro ahí vacío... Que no está él... Y yo no miraba a él... Yo me sentaba ahí... Lo peía su pachita... Mua, miau... Me despertaba solo como él... Sí... Que tomaba sus dos... Tres tomaba... Digamos que tomaba... La milsoya... La empadró... Y la pedía... Le daba milpiada... Tres plases de leche... Ajá... Le encantaba el yogur... De él... Hice a comprar yogur... Le andaba dando yogur... La primera vez... Me asusté... Porque lo miré todo... Ay... Qué le pasó... Y yo... Si es sangre... Y yo... Que si el chocolate le dio... Y no le hacía mal... No... Él los saboreaba bien... Los saqué las gotitas... De chocolate... Y yo... No sé cómo se llaman... Esas gotitas... Que son doraditas... El papelito... Esos... Comía el nene... Él iba a comprar... Le gustaba... Le gustaba... Ay... Mi vida... Como si era dulce... Sí... Y como ese chocolate... Es bien aguadito... Sí... Y él eso se comía... Y yo me asusté ese día... Ay... Y yo dije... Sangre... Era la primera vez... Que él comía eso... Sí... No mamá... No te asusté... Yo le di chocolate... Y me di... Y no le hizo mal... No... Nipo le dio... Que a él... Él feliz... Sí... Le gustaba el chocolate... Compraba las galletas... Unas redonditas... Que vienen bien llenas de chocolate... Y le raspaba... Y le daba... El chocolate... La nosita también... Él como la comía... Que le gustaban varias cosas... Sí... Esa es la buena... El pan galleta... Yo al muchacho le decía... Siempre me eché una tira de pan galleta... Porque él comía... Ese le gustaba... Cuando el cielo lo comía... No... No le gustaba... El pan galleta se comía... La mitad o la cuarta parte... Así la mojadita... Con cafecito... Bien... Se la comía... Sí... Dos galletas marías... Se las comía también... Banano... Este lo consentía... Primero se comía... La cuarta parte... Y de ahí... Toda la mitad de un banano... Se comía... Cuando no quería... Lo dejaba caer... Yo ya sabía... Que ya no quería... Ahí era el momento de parar... Sí... Y sobre él... Eh... Como le dijimos... Lo consintió... En todo momento... El huevo tibio... Si... No es bueno... Porque dicen... Que sus estomagos... De ellos... No... Asimila... Porque... Es muy chiquito... Entonces... El estomago es muy pequeño... No procesa... Ajá... Porque está... Semicrudo... Ah... Porque no está bien conocido... Esa vez... Me pasó todo... Un mes... Con diarrea... Lo llevé a hacer pediatra... Un mes... El huevo tibio... Mire... Le sirvió... Como de pulgante... Y... Lo llevé... Con el pediatra... Y... Me dio medicamento... Le dio... Para... Infección... Le... Todavía quedaron... Unas enterogerminas... Ahí... Que... Le recetaron... Ah... Le recetaron... Con eso se curó... Y me dijo... Él... No... Le de huevo tibio... Él no está para eso... Sus comidas... Tienen que ser... Bien cocidas... No... Entonces... Ya sólo le daban... La yenita... Del huevo... Que mi hijo... Que sólo la yema... El huevo tibio... Ay... Bien comida... La yenita... Se la acabaron... Bueno doña Loren... Todo eso... Pues se quedan... Recuerdos bonitos... Pero... Bueno... Como dijimos... El caso... De acá... Como usted se ha ido... Por el bebé... Y las bendiciones... Siguen llegando... Doña Loren... 700... 700... 710... 720... Y también... Venimos... Gracias a... Gilma Cruz Montoya... Que mandó... 500... Exacto... 100... 200... 300... 500... 400... Y 500... Que Dios bendiga a la gente... Porque yo... Ahorita con esto... Hubiera corrido... A comprarle su leche... A mi hijo... Amigo... Siempre quedaba... Y yo decía... Para su leche... Para sus pañales... De mi... Como le dije... Las bendiciones... Siguen llegando... Y si... Más personas... Quieren colaborar... Con gusto... Venimos... Así es... Que Dios los bendiga... A todos... Los que han colaborado... Desde un principio... A la ceño... Que dio su hamaca... Que mi hijo... Fue feliz... No sabe cuánto... Le estoy agradecida... Por esa hamaca... Porque él era feliz... En esa hamaca... No me recuerdo... El nombre de ella... Pero que Dios... Me la bendiga... Grandemente... Y se lo triplique... Un millón de veces... Que ella mandó... A esa hamaca... Porque él fue muy feliz... En esa hamaca... Ahí pudo descansar bien... Si... Y él ahí... Se pegaba su gano... Y dormía... Y a todos los suscriptores... Que ayudaron... Y que siguen ayudando... Que Dios se los explique... Un millón de veces... A ustedes también... Que también dieron... Que también dieron... Su... Grano de arena... Porque allí... Que vivían con mechita... Con pañales... Con bíbeles... Yo les agradezco... A ustedes también... Y que Dios se los explique... También... Un millón de bendiciones... Gracias... Y que les conceda todo... Lo que ustedes deseen... Y muchas gracias... A todos... De tal... Con la ayuda que dieron... Y siguen dando... Que me lo tenéis traído... Bueno... Entonces... Con esto nos vemos... Gracias... 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 Gracias...